Y si hablamos de vacaciones, les tenemos una excelente opción. En la siguiente nota les presentaremos un hotel espectacular ubicado en la ciudad de Manta, con grandes opciones para pasar unos días de descanso inolvidable. En la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, Otorralandra se ha convertido en la opción perfecta para unos días de descanso. Ahí ustedes encontrarán todas las comodidades que necesitan. Pueden encontrar un sinfín de servicio realmente, alojamiento. La persona que se aloja puede encontrar servicio de restaurante, cafetería, bar, tenemos una piscina, tenemos un gimnasio, un área recreativa, un área de juegos, tenemos salones de ventos, y únicamente un pateero privado y con todas las seguras de la casa, para tener realmente un estadía muy confortable. Otorralandra ha sido el pionero en ofrecer dos opciones para todos sus clientes. Habitaciones tradicionales y cabañas, por supuesto perfectamente equipadas. Aire acondicionado, telecable e internet, entre muchas otras cosas. Sí tenemos diversidad de clientela. No pueden ser familias como pueden ser ejecutivos también, porque tenemos las cabañas que son familiares, y las habitaciones ejecutivas que son justamente para personas excesivas que vienen de trabajo. Y la gastronomía no podía dejar de ser tomada en cuenta. En Manta la comida es deliciosa. Y Otorralandra les ofrece un menú extenso de comida internacional y típica, además de sus especialidades. La especialidad aquí de Otorralandra es un plato muy rico que sale en camarón, como decía, salmón, salsa de camarón, mazafranco, corvina de cortocho, corvina de salsa de cambrejo. Lo más que se vende aquí es la corvina de salsa de cambrejo. Y con todas estas imágenes, sin duda les hará ganas de pasar unos días inolvidables con su familia, amigos o pareja. El entorno natural y las comodidades que aquí les ofrecen son el complemento ideal.